Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri. Hoy os traigo la entrevista que Keren Bursin, actor que interpreta a Senkan Kapimi, ha hecho para la revista Chic en italiano. No os preocupéis que os voy a poner lo más importante en español. Senkan Kapimi en español, la entrevista de Keren Bursin. Y así soportar y hacer más llevadera la espera sin capítulo esta semana de Senkan Kapimi segunda temporada. Bueno, os voy a ir comentando la entrevista y todo lo que Keren Bursin ha dicho en ella. En esta entrevista nos habla sobre sus primeros pasos como actor. Nos cuenta que sus primeras películas fueron producidas por Roger Corman, que la primera película fue Sarktopus, la película de terror Monstruos Marinos. Otra película sería Fantasma en el Palacio Imperial. También le preguntan cómo ha sido volver a vivir a Turquía y dice que estupendamente que está muy feliz viviendo entre Turquía y Los Ángeles. Madre mía, madre mía, ¿no volverás a Los Ángeles? Ufff. También vivió en Escocia, en Indonesia, Malasia y hizo muchos trabajos antes de actuar. Ha sido camarero, ha sido conductor, portero y entrenador personal. Le preguntan sobre si conoce a los fans italianos. Esta revista es italiana. Y él dice que prefiere que no los llamen fans, sino seguidores. Le preguntan sobre la diferencia de horarios, ya que en Turquía los episodios duran dos horas y en Italia, bueno aquí en España también, menos de una hora. Y le dicen que es muy, y Keren responde que es muy duro grabar episodios tan largos que es agotador. Como no podía faltar, le preguntan por Hande Erce, la actriz que da vida a Eda Yildiz en Senkan Kapimi o lo que es lo mismo Lofi Sindiel. Keren Bursi no contesta, pero sonríe cuando se la nombran. En la entrevista también nos cuenta que estudió marketing y después se convirtió en actor. Vivió 11 años en Estados Unidos por causa del trabajo de su padre. Keren Bursi cuenta que gracias a los estudios en la universidad, logró entender la diferencia entre trabajar en el escenario y frente a la cámara. Esta entrevista no cuenta nada nuevo, pero es actual. Y habrá sobre la vida de Keren Bursi y nos ofrecen diferentes imágenes y fotos espectaculares. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.